¿Cómo llamarle, Carlos? Esta transformación en tu vida. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a ti, a tu auditorio. En principio, pues una enorme felicitación por tu programa, que en verdad ayuda a las personas a que cambiemos nuestros hábitos y al cambiar nuestros hábitos, evidentemente cambiamos nuestra vida, pero sobre todo cambiamos la perspectiva que tenemos de ella. Yo estoy muy agradecido por toda tu ayuda, por todo tu consejo profesional. Eres un excelente profesionista y se refleja, pues aquí lo tienes presente, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito de mí y de qué es lo que me has hecho pasar en los últimos ocho meses, siete meses. O sea, realmente en muy poco tiempo he tenido una transformación impresionante en mi vida. Y te lo agradezco mucho. Felicidades. Muchas gracias. Lo primero, Carlos, es pues dejar claro que el que hizo las cosas fuiste tú. El que decidió decir que sí y el que decidió decir todo lo que... Empezar a aceptar estos cambios de vida, pues fuiste tú, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y también quiero agradecerle a una persona también que está ya aquí con nosotros, a otra de mis pacientes que también le pedí el grandísimo favor que viniera a las siete de la Santa Madrugada, a platicarnos un poco de cuál ha sido también una historia, por llamarle de alguna manera atípica, de cómo ha ahora mejorado su vida y sobre todo su estilo de vida y cómo ahora se siente mejor que antes. Y bueno, pues muy bienvenida. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Ay, qué linda. Muy bien, muy bien. Acércate un poquito. Ajá. Muy bien, así, muy bien. Ceci y Gartúa, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, yo feliz de poder compartir la experiencia que he tenido contigo, sobre todo, porque yo soy una mujer que toda mi vida he tenido problemas de dietas, 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 dietas. Desde los 15 años yo creo que empecé a hacer dietas. He pasado por todos los nutriólogos que te puedas imaginar. He pasado por todos los libros de dietas. Y la verdad es que enflacaba poquito y luego volví a subir. Y enflacaba y un rebotadero espantoso. Y un día supe de ti. Supe de ti, hablé por teléfono en donde... ¿Dónde estaba el número? Donde estaba el número porque supe de ti, no por recomendación, por algún método que yo quería hacer. Me dijeron que la que tenía más experiencia en Guadalajara eras tú. Y te llamé. Y entonces yo ya estaba muy desesperada. Eso fue hace tres meses. Me sentía mal, me sentía que estaba engordando mucho. Me sentía este... Y lo que más me gustó de ti, que por teléfono, yo te dije... Ay, es que yo quiero hacer este método. No, 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 no. ¿Cómo sabes qué se va a hacer para ti o no? Y ahí me empecé a dar cuenta que eras buena. Porque me empezaste a hacer preguntas y preguntas y preguntas y todo telefónico. Y me pusiste mucha atención y me dijiste, para mí vas a traer resistencia a la insulina. Tómate estos análisis y te veo. Pero súper profesional tú. Entonces me fui a tomar análisis y efectivamente pues todo fue certero de tu parte. O sea, cosa que yo estaba guau. Me diste una dieta súper personalizada. O sea, no más para mí porque la mayoría de los nutriólogos no más dan dietas que sacan del cajón la dieta y ya. Y ya empezó ahí a cambiar mi vida porque me empecé a sentir súper bien, súper activa. No me sentía cansada. Yo cada ratito me daba un sueño terrible. Había palpitaciones. Había sudoraciones a veces. Pero ese cansancio, ese cansancio y ese sobrepeso era terrible. Era terrible. Sí, sí. Pues la verdad es que yo te voy a pedir que regresando al corte nos platiques un poquito más de tu historia. Igual que Carlos. Les voy a pedir a los dos porque luego a veces aquí, por más que digamos que la dieta y el ejercicio y que es importante individualizar y demás, a veces es importante que a los radioescuchos les cheque desde una voz diferente a la mía, ¿no? Para que se animen a que y que se den cuenta que se puede, que se puede tener una mejor calidad de vida. Así es que quédense con nosotros. Recuerden que el día de hoy estamos cumpliendo un año y por eso tenemos a dos invitados especiales. Y nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer. Austin, nos escuchas a través del 95.1 de FM. Recuerden que el día de hoy pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos en cabina. Jessy está en los teléfonos. Y regresando al corte seguiremos platicando acerca de cuáles son aquellos pasos que necesitamos para poder cambiar nuestros hábitos. Regresamos. 7 de las 19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Híjole, el día de hoy con muchas bendiciones, me están, no sé, para todos los que nos están viendo en pantalla les voy a mostrar, les voy a presumir lo que me acaban de traer, unas flores preciosas de aniversario. Me las trajo Orlando Barrón, buenos días. Buenos días. Bueno, pues les platico yo en el radio, la verdad es que nunca les había platicado nada, pero Orlando y yo nos casamos en un mes. Así es que vamos a empezar a compartir nuestra vida y el día de hoy pues me trajo un lindo regalo. Y ya me está dando sentimiento, ¿eh? Y bueno, para seguir con esto, Carlos, por favor, platícanos tu historia. Sí, cómo no, con mucho gusto, Luisa. Bueno, yo tuve muchos problemas con el sobrepeso. Yo diría que ya llegaba a la obesidad. Y esto derivado, pues, de los pésimos hábitos alimenticios que muchos de nosotros practicamos, además de, pues, una vida completamente sedentaria de estar sentado 10, 12 horas al día, leyendo en la computadora, escribiendo. Pero sobre todo, la falta de actividad física y la pésima forma de alimentarnos, pues hicieron que, con el devenir del tiempo, empezar a incrementar mi peso, pues, de una manera excesiva. Acumulé mucha grasa en lo que es la parte del abdomen. Evidentemente me sentía cansado. Y bueno, pues, cuando estás joven, cuando yo tengo 56 años, cuando eres una persona joven, adolescente joven, pues, eres muy activo, muy deportista. Así lo fui, como todos los jóvenes de esa época. Y a mí me gustaba mucho hacer ejercicio. Después, por cuestiones del trabajo, piensas que no tienes tiempo de dedicarte algo a ti. Y empiezas a dejarlo, empiezas a dejarlo. Viene, pues, la familia, viene en una serie de circunstancias. Cambia tu vida, cambian tus hábitos. Por lo general, no siempre los mejores. Y empiezas a sentirte muy, muy mal. Empiezas a ganar peso. Bueno, llegaba un momento que ya no podía abrocharme las agujetas. Este, subía a un piso y llegaba casi sin poder respirar. No tenía nada de condición. Amanecía, pues, de mala gana. Me peleaba hasta con el espejo a veces. Yo solito. Entonces, te sientes mal. Y así pasaron muchos años, muchos, muchos años. Hasta que, pues, prácticamente llegué contigo. En donde, pues, empecé, en principio, a querer tener un cambio en mi vida, ¿no? Yo creo que hubo una parte de ti que me marcó mucho. Y me dijiste, ¿cómo quieres pasar los últimos años de tu vida? Es decir, no sé cuántos me queden, muchos, pocos, no sé cuántos. Pero sí, pues, prácticamente tuve una especie de película y pude ver los antecedentes de familiares cercanos. Algunos que tuvieron una vida ordenada, una vida que se cuidaron. Pues, también tuvieron una buena vejez. Y los que no, híjole, fue complicado. En el caso, por ejemplo, de mi abuelo, fueron como siete años de una agonía terrible, con diabetes. Con, bueno, terrible. El caso de mi madre fue una vida muy ordenada. Y tuvo una muy buena vejez. Y, bueno, no sufrió absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso de veras me marcó mucho. Dije, no, yo no quiero esto para mí y mucho menos para mis hijos o para mi esposa. Y de ahí empezamos. Y, bueno, pues, llegué contigo. Me hiciste lo primero, pues, como debe de ser, un estudio de mi valoración física. Vimos que andaba, pues, completamente fuera de peso. También me dijiste que lo que tenía yo en el cuerpo era pura grasa. Que prácticamente el músculo no existía. Y, entonces, pues, empezamos a cambiar. Empecé a caminar las primeras veces 10, 15 minutos prácticamente ahí a la vuelta de la manzana de la casa. Después empecé a ver un poco más. Empecé a ver los primeros resultados muy rápido, de manera muy rápida. Y empecé a sentirme mejor, a cambiar mis hábitos. La ropa se me empezó a hacer grande. Y, por cierto, tuve que tirar todos los trajes. ¿Cómo? Quedamos que los ibas a arreglar, Carlos. ¿Qué pasó? Bueno, fíjate que no los tiramos, los dimos a otras personas que los pueden usar. Pero, este, me siento muy, muy bien, gracias a ti. Y, pues, también a la determinación y a mi esposa, que, pues, me echó mucho la mano en esto. Me ha impulsado mucho. Pero, básicamente, el cambio ha sido muy rápido, si te lo propones. Y, además, créemelo, que no ha sido nada complicado, nada difícil. Muchas veces pensamos que las dietas o el cambio de régimen en tu vida es imposible de lograr. Pero, cuando te lo propones, tal vez al principio sea muy difícil, las primeras dos, tres, cuatro semanas. Pero, después, la misma dinámica te va exigiendo a ti mismo que dediques más tiempo a ti. Y, cada día te sientes mejor. Y, hoy, de veras, me siento como nunca. Fíjate, en la oficina hay algo muy curioso. Yo soy el mayor de la oficina. Es un grupo de... Yo soy abogado. Y, es un grupo de abogados, pues, soy el mayor. Hay otra persona de mi edad. Y, de ahí en fuera, son muy jóvenes. O sea, la diferencia de edades son de 15, 20 años. Y, me han visto como me he transformado en estos meses. Y, alguien por ahí dijo, es el extraño caso de Benjamin Button. ¿No? De la película esta. O sea, yo me siento muy bien, de veras. Del rejuvenecimiento. Del rejuvenecimiento. El otro día nos tomamos una foto con motivo de las festividades de diciembre. Y, de veras, que me veía muy bien. O sea, estaba junto a dos jóvenes de 30, 35 años. Y, me veía muy, muy bien. Casi, casi igual que ellos. ¿No? Entonces, de veras, te agradezco mucho. Y, yo les recomiendo a todos los radioescuchas que hagan ese paréntesis en su vida. Que se den un tiempo. Y, que asistan con la gente que sabe que, en este caso, pues, es nuestra doctora. Nuestra querida doctora Luisa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y, la verdad es que creo que aquí parte de lo que podemos mencionar es que, también, tu familia estuvo al lado tuyo. Que, en realidad, la prima que llegó conmigo fue tu esposa. Así es. Y, gracias a que tu esposa dijo, bueno, yo quiero esto para mi familia porque ella se empezó a sentir mejor. Fueron tus hijos. Fuiste tú. Sí. Y, entonces, fue toda la familia, realmente, la que empezó a ser como este ambiente propicio para que todos empezaran a comer más verduras, para que el tipo de agua que se toma en casa fuera diferente, para que todos estuvieran conectados con el ejercicio, ¿no? Claro. Entonces, fue un apoyo como que muy, muy, muy completo el que la familia tuvo de unos para otros. Entonces, claro que cuando vas contra la corriente, pues, no está tan fácil, ¿no? Pero también puedes agradecerle a tu familia, que espero que nos esté escuchando. Te mando un abrazo, Claudia. Si nos está escuchando, porque para mí, además, ha sido una paciente que ha sido de mucho aprendizaje. Así es que, también, muchas gracias por ello. En alguna ocasión, me tocó escuchar alguna filosofía de vida que propone o habla acerca de cómo o qué es lo que nos sucede a los terapeutas cuando estamos detrás de un escritorio. Y, entonces, nosotros siempre creemos, ¿no?, que nosotros estamos ahí para dar. Y, entonces, nos sentimos muy nice, ¿no?, porque estamos dando y damos un consejo. Y esta filosofía de vida dice que, en realidad, es justamente al revés. Entonces, que el que se siente enfrente de nosotros es el que nos enseña. Y, entonces, digo, híjole, todas las lecciones que tengo que aprender, ¿no? Y, entonces, el día de hoy, pues, les agradezco porque de cada uno y todos aquellos que se han sentado enfrente de mí, pues, ha sido una lección. Todos aquellos que me escuchan me enseñan una lección todos los días. Es que, bueno, en primer lugar, gracias a ustedes. Ceci, platícanos un poquito, un poquito de cómo era que te sentías antes cuando empezabas a hacer, pues, no sé, planes de alimentación en cuanto a que si te sentías capaz de hacerlos o no y si lo lograbas, ¿por qué sí? Y si no lo lograbas, ¿por qué no? Pues, mira, con decirte que me inventó mi marido en aquel entonces y mis hijas que eran chiquitas hace 30 años, una canción que sea el lunes la empiezo, el martes la rompo, el miércoles me enojo, el jueves me deprimo, sábado y domingo, ah, no, el viernes prometo que el lunes la volveré a empezar y sábado y domingo despedida será y todo me lo cantaban con canción. Así era mi vida, la verdad. Todos los lunes la empezaba, el martes la rompía y bla, bla, bla. Y, este, era muy chistoso porque, pues, era de con guitarra y todo y yo dije, pues, la voy a editar y demás, pero, pero así es la vida de la mayoría, de toda la gente que no estamos en un, ay, bueno, yo digo que en una persona como contigo, porque yo, aunque iba con nutriólogos o lo que sea, pasaba lo mismo, a lo mejor me aguantaba un mes y luego volvía el ciclo. Este, de mucho sufrimiento era, unas ansiedades terribles, este, una hambre, 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 o a veces me daban medicamento y con el medicamento yo podía sobrevivir mis dietas, este, y contigo no, contigo jamás no me has dado ni una pastilla de nada. Este, mi cuerpo se siente como que si trajera pastillas, pero natural, pues, porque no me duermo. Porque no te duermes y te sientes bien. No me duermo, me siento bien. Regresando del corte, Ceci, te voy a pedir que nos sigas platicando esta historia, porque yo estoy segura que más de uno de los radioescuchas está identificando con los datos que nos estás platicando. Entonces, regresando, les voy a pedir que se queden con nosotros, nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. 7.35 de la mañana estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, y créanme, 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 que me encantaría que se pudiera escuchar todo lo que decimos fuera del aire, porque es tan rico, de verdad es una plática que enriquece. Y bueno, voy a leer aquí algunos mensajes, tenemos de la página, nos escribe Gina, dice muchas felicidades que te escuchamos diariamente, Enrique Gómez, Gina Linares de Aguascalientes, señor Enrique, muchísimas gracias, qué bueno que les guste el programa, y yo espero que les haya servido de mucho. María de Lourdes Jiménez dice felicidades, Luisa, gracias por todo lo que nos has enseñado, espero y sean muchos más años, gracias y éxito, gracias señora María de Lourdes. Lupita Rivera, felicidades Luisa por este año de bendiciones, éxito y que siempre sea así, muchísimas gracias señora Lupita, muchas gracias por escucharnos, Trinidad Soberanes nos dice felicidades por este año cumplido, espero y sean más. Yo pensé que no podía dejar el pan y gracias a sus consejos logré estar más sana. Ah, pero dejaste el pan, no lo dejaste Trinidad, ya nos dejaste con la duda. Por acá, a través de los mensajes nos escribe el famosísimo y legendario Magnate, aquí en Radio Mujer, muchísimas gracias por la felicitación, dice todo lo que hace Grecia en el programa y Rosy Muñoz, acuérdate, dice muchísimas gracias, felicidades, gracias Magnate, yo sé que eres legendario aquí, tuve el placer de conocerte el año pasado y gracias por el favor de estarnos escuchando. Y bueno, nos quedamos con Ceci y Gartúa que nos estaba platicando acerca de, híjole, de esta historia que, bueno, te voy a decir Ceci que todo esto nace de haberte dado un diagnóstico, porque el que hayas estado, ¿cómo decirlo?, brincando de nutriólogo en nutriólogo, de médico en médico, era porque no había un diagnóstico, no habían integrado la serie de síntomas que tú tenías y que yo quisiera que nos platicaras un poquito lo que nos estabas compartiendo fuera del aire, de todos estos síntomas que le echan la culpa a cualquier otra cosa menos a lo que en realidad era, ¿no? ¿Cuáles eran estos síntomas que tú estabas teniendo? Bueno, los síntomas principales era, primero, una necesidad de comer azúcar increíble, chocolates, pan, me podía levantar en la madrugada a comer, abrir el refrigerador y un pan con frijoles, o sea, ansiedad real de comer. Y después venía ese bajón, ese bajón que te quieres nomás dormir y una debilidad tremenda y que sabes que te tienes que ir a trabajar y que dices, ¿cómo le voy a hacer? Y así, pasaban las horas del día y te vuelve a dar hambre, te das el atrancón, vuelve a venir ese sueño horrible, las palpitaciones, ay, era lo peor, en las noches, unas palpitaciones de que yo decía, me va a dar un infarto y le echaba la culpa al café, pues no, y dejaba el café y me pasaba lo mismo y a la coca de dieta y lo mismo y a esto y lo mismo y pues no, y la verdad es que no es por nada, pero tú eres, aunque no eres médica y te digo que eres mi médica, pues sí, estás súper preparada para haberme diagnosticado esto, porque pues la verdad el sentirte así de mal y el ver que estás engordando, un día me volteé a ver la panza y dije, ya estoy como mi mamá, o sea, de verdad, como con un mandilito aquí, ya sabes, sí, sí, y no, 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 ya ahorita ya se me quitó eso, y bueno, independientemente de lo físico de mi transformación, este, porque nunca llegué a estar así de que digas, ay, qué gordotota, no, 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 tampoco. Sí, todo el tiempo te cuidabas, ¿no? O sea, algo hacías, pero. Claro, como una gordibuena, pero más gorda que buena, pero así más o menos, este, pero no, lo que más me interesaba era sentirme bien, sentirme bien, sentirme bien, y obviamente todo lo demás también, que me volviera a quedar mi ropa, que esto, que lo otro, porque yo nunca me compré ropa, yo nomás iba como creciendo, este, las faldas, que no tenían resorte ni nada, y digo, las que se podían hacer así más grandes, y yo creía que la ropa, de verdad, creía que la ropa era la que encogía, porque yo decía, no es posible, o sea. Porque si todo el tiempo me cuido, ¿verdad? Porque ya no me queda, o sea, ya, ya ni siquiera las planchaba casi, casi, porque yo creía que se estaban encogiendo, pero, pues, así ha sido mi historia, y sí, tengo tres meses de sentirme súper bien, volví a hacer ejercicio, porque ya no me daban ganas, me decía el cardiólogo, ¿estás haciendo ejercicio? Le digo, ¿cómo quieres que haga ejercicio si siento esta debilidad? O sea, pues, ¿cómo? Pues, sí. Y se lo achacaba a la presión, y se lo achacaba a muchas cosas, pero, pues. Que no tenían, que parecía que no tenían sentido, porque si estabas tomando el remedio que te estaban diciendo, pues, no tenía por qué, ¿no? Ahora, yo creo que me platiques de, de, a mí algo que me marcó mucho, que me, que me, digamos, que me hizo actuar rápido contigo, fue algo que me platicaste. Justo antes de llegar conmigo, te fuiste a un viaje. Así es. ¿Y qué pasó en ese viaje? Platícame. Me. ¿Lo pudiste disfrutar o no? No, nada. Me fui a un viaje con mis primas y mis hermanas, muy esperado, durante, creo que un año, estuvimos preparándolo. Y en cuanto, pues, me fui, empecé, pues, la vacación, empecé a comer, y fuera de dieta, y pues, nada, me la pasé, el viaje prácticamente, este, este, bostezando con un sueño horrible, no me integraba, no hacía, este, fue un viaje triste, muy triste, y todo, y entonces era el mismo ciclo, comía, dormía, me sentía mal, esto. Y se me dijeron, ve con un doctor, o sea, estoy preocupada, me dijo una hermana, nunca te había visto así, estás bostece, bostece, bostece. Yo, no, es que tengo mucho sueño, es que me dio insomnio, es que esto, pues, no, hasta después que tú me explicaste que era todo esto, pues, entendí que se relacionaba con que yo había, este, como diciendo vacación, y como lo que se me antoje, y pues, era el efecto de todo lo que estaba comiendo allá también. Claro, que esto es, les voy a platicar a los dos, que a lo mejor, este, yo sé que hay días en que no nos alcanzan a escuchar, pero, el día de ayer hablamos precisamente de la resistencia a la insulina, y yo estoy segura, César, y te agradezco muchísimo que estés pudiendo platicar tu sentir con los reales escuchas, porque en México, el 60% de los pacientes tienen este problema, nada más que no es identificado porque se confunde con muchas cosas, que yo les decía, es el aumento de la insulina en el torrente sanguíneo, que se va, digamos que acumulando año tras año, por eso los síntomas cada vez son peores, y me siento todo el tiempo con el azúcar baja, y entonces tengo síntomas de hipoglucemia, o sea, lo que se me nota no es la insulina, ¿no? No es que me ponga azul porque tengo más insulina, lo que se me nota es que se me baja el azúcar con muchísima frecuencia, aunque me lo coma, y aún peor cuando no me lo como, ¿no? Y entonces tengo ansiedad, palpitaciones, tengo sudoraciones frías, hormigueos, no bajo de peso aunque no coma, ¿sí? Y entonces se confunde con otro tipo de enfermedades, porque puede dar síntomas que se parecen a otro tipo de enfermedades, por ejemplo la debilidad, que la debilidad se puede parecer a otro tanto, ¿no? Y entonces cuando no estamos entrenados para identificar los síntomas, a veces nos podemos tardar un poco más en el diagnóstico, sobre todo si el paciente viene con un diagnóstico extra, ¿no? Que a lo mejor tiene una artritis reumatoide, pues se puede confundir con, en tu caso te voy a decir que fuiste muy afortunada, porque tú no traías ningún otro diagnóstico que se pareciera, entonces fue muy fácil poder descartarlo, pero pues había que ponerle atención al paciente, ¿no? Y escucharla y creerle, porque luego lo que yo les decía a los pacientes que viven con resistencia a la insulina es que a veces los profesionales de la salud cuando no lo identificamos, pues parece que no les creemos, ¿no? No, es que si no hizo la dieta, no, es que no bajó, no hizo la dieta, no, es que no hiciste suficiente ejercicio, no, es que comiste de más, ¡ah! es que mira, te portaste mal, ¿verdad? Y estamos haciendo una especie de cuestionario tipo Sherlock Holmes, así buscándole dónde estuvo el error y ¡ah! la galleta, esa fue la que te hizo engordar, ¿no? Y entonces realmente para todos aquellos que se dedican a la salud tendría que ser un aprendizaje, el entender que de repente, pues también nosotros fallamos, que a veces algunos síntomas se ocultan, pero qué bueno que en tu caso hayas sido tan afortunada. Ahora platícame, Ceci, ¿cómo es ahora tu estilo de vida? ¿Te sientes más activa y qué pasa? No, yo estoy encantada, pues me levanto sin sueño, sin despertador muchas veces, me voy a caminar, encantada, regreso, me hago mi licuado, delicioso, me encanta lo que tú me das, me voy a trabajar y estoy muy activa todo el día, o sea, la verdad, a veces ya me quisiera dormir en las noches y a veces no puedo, o sea, de que digo, bueno, pues yo no sé a qué horas me voy a dormir, pero me duermo once y media, doce, me quisiera dormir más temprano, pero o sea, de que la energía que traigo, no sé, yo creo que es todo por la dieta, o no sé, químicamente debe de ser. Tu insulina ya no está en niveles donde no debe de estar, ya está haciendo su función, ¿no? Finalmente. Y tu pérdida de peso, Ceci, que ahora pareces otra mujer, del día que yo te vi por primera vez al día que te veo hoy, pareces una mujer completamente diferente. Bueno, en quince días bajé, les digo a todos, este, quince centímetros, once centímetros de cintura, Yo dije, ¿qué es esto? Pero me explicaste, es que estaba muy, 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 muy inflamada. Regresamos del corte con. Ya estamos al aire, siete cuarenta y nueve de la mañana, estamos entrando al último bloque de tu programa. Nutrición y vida, este espacio en el que el día de hoy, bueno, estamos de aniversario, estamos cumpliendo un año y estamos, pues, de fiesta. La verdad es que, Ceci, antes de irnos al corte nos estabas platicando, pues, que ahora te sientes mejor y que te alcanza la energía. Y de verdad te agradezco mucho el testimonio, porque justamente coincide con que ayer estábamos hablando de resistencia a la insulina. Y luego te voy a decir que hace siete años todavía algunos doctores me decían, no, es que eso no existe, ¿no? Y los mandábamos a medir insulina y glucosa y era de, ¿y que el paciente es diabético? Pues, no tiene nada que ver con la diabetes, ¿no? Estamos hablando de un tema diferente y entonces ahora, la verdad es que espero que si algunos redescuchadores están checando el tema, se den cuenta de que sí pasa, sesenta por ciento de los pacientes, seis de cada diez personas que estén a ese alrededor van a tener este problema. Hay que diagnosticarlo bien, hay que hacer estudios y tiene solución, que es lo más importante y entender que se puede confundir o puede agravar los síntomas de cualquier otra enfermedad. Y como tú bien lo dices, va a afectar a todas las esferas de tu vida, inclusive pues la de pareja, la de los hijos, la de estar gastando dinero por tener que buscar con médicos cuál es el problema, cuando en realidad este problema en este específico momento es nutricional, ¿no? Así es que, Ceci, muchas gracias por tu historia. Ay, pues muchas gracias a ti. Espero que mucha gente le cheque lo que has estado platicando, ¿no? Y, Carlos, yo quiero que nos platiques también alguna otra cosa. La verdad es que para los que nos están viendo en pantalla, Carlos se ve muy joven. La verdad es que sí, pero yo quiero que nos platiques un poquito acerca de lo que nos platicabas también fuera del aire, ¿no? Claro que sí. Bueno, mira, ha sido tan maravilloso este cambio de vida y este cambio de hábitos, fundamentalmente la nutrición y el ejercicio, me pasó una cosa muy curiosa, contratamos ahí en la oficina, por ahí de diciembre, una póliza de seguro de vida de varios de los socios ahí del despacho. Entonces llegaron los doctores, nos hicieron algunos exámenes y curiosamente al más viejito que soy yo, fue el único que le bajaron la póliza, el costo de la póliza, ¿no? Entonces estaban todos muy enojados porque decían, pues, ¿cómo es posible que esto suceda? Si el de la póliza más alta debía de ser el decano de la oficina, ¿no? Pues no, fíjate que sí, curiosamente ajustaron los precios y quedé inclusive por abajo de personas 10 años menores que yo. 10 años menores que tú. Es que metabólicamente hablando de verdad eres un paciente completamente diferente. Completamente. Ahora, lo que hablábamos también fuera del aire es que la proporción de masa muscular y masa grasa en tu cuerpo es una de las cosas que más ha cambiado. Completamente. Yo les decía también que son casos, los dos, completamente diferentes, ¿no? Porque entonces decía, a lo mejor tiene que llevar una dieta que es baja en carbohidratos porque trae un problema previo con diagnóstico y yo quiero que me lo platicas, Carlos, ¿qué te pasó el día que hiciste una dieta baja en carbohidratos? Mira, hace algunos años, sin realmente una atención profesional, se nos ocurrió hacer una dieta que era eliminar completamente los carbohidratos. Sí bajé de peso, bajo rápido de peso, pero lo primero que me bajó fueron los pellejos de los cachetes. Entonces, en lugar de sentirme bien, pues me veía al espejo y decía, no, bueno, está terrible, ¿no? Mis amigos me decían, oye, en la ropa te quedó grande el muerto, ¿no? O sea, terriblemente mal. Entonces, la dejé y lo que sucedió es que a los dos meses me dio un rebote de haber bajado 6, 7 kilos, subí 12. Esa es la verdad. Entonces, yo sí aconsejo que para este tipo de cambio de vida se tenga la asesoría profesional de la gente que sabe y pues que mejor que tú, que eres la mejor que he conocido. Felicidades. Muchas gracias, pero la verdad es que sí. Hablar de que Carlos, por ejemplo, es un paciente completamente diferente a Ceci, que necesitaba hacer ejercicio, que empezó a hacerlo de manera muy paulatina, nos fuimos de muy poco a poco, ya que se sintió capaz de empezar a hacer algo más fuerte como entrar al gimnasio, pues entró al gimnasio y entonces sí, empezó a modificar su proporción de masa muscular y masa grasa y ahora pues nada de cachete colgado ni nada por el estilo, ¿no? Al contrario, sino que se ve mucho mejor. Y tenemos una llamada, me están avisando por acá. A ver, mi querido Toño, pásame la llamada. ¡Estas son las mañanitas! ¡Feliz aniversario, doctora! Mi querida Grecia Moya, muy buenos días, ¿cómo estás? ¡Cómo estamos! ¡Bien contenta! ¡Un año! ¡Felicidades! Un año y yo les decía al principio del programa que fue gracias a que creíste en mí. Gracias a Dios, gracias a las oportunidades, gracias a todos y gracias a ti, gracias a ti. Y esto sigue y va a seguir. Y la verdad, te felicito mucho, has aportado un chorricisísimo. Hemos aprendido nutrición contigo de una manera muy divertida, muy apasionada y van a seguir aprendiendo. La verdad, te quiero mucho, muchas bendiciones, muchos años más, muchos proyectos por realizar. Y mi querida Luisa, lo tienes todo. Eres simpática, eres apasionada en tu trabajo. Y yo te admiro mucho y te aprecio mucho como amiga y como nutrióloga y como conductora y como parte de Radio Mujer y como felicidades. Grecia, pero acuérdate que todo esto fue porque creíste en mí. Yo me acuerdo que la historia fue que yo vivía frustrada, ¿no saben? Yo todos los días casi lloraba de estar escuchando lo que escuchaba en la calle. Decía, Dios mío, es que no, esto no puede ser, la gente tiene que saber más. Y entonces un día le dije a Grecia, Grecia, ¿qué necesito? Voy a tener un programa de radio. Y ella fue la primera que creyó en mí y me dijo, pues vamos haciendo un demo de la nada. Así es que, Grecia, todo esto nace gracias a que tuviste buen ojo y creíste en mis chispitas que tú dices que tengo, ¿no? Tienes chispita, tienes chispita, tienes carisma, lo tienes todo. La verdad, no quería ponerlo así ni nada porque yo, como tú dices, creo en la persona y en el potencial, en los valores y todo. Pero lo mismo por tu pasión, por tus chispitas y por querer ayudar a la gente sin fin de lucro, fue lo que más me llamó la atención. Y mira, gracias a Dios, no te me fuiste a FM, te quedaste a FM. Y la verdad, a disfrutar y a seguir. A lo mejor fue un medio para que tú estuvieras e hicieras lo que más te gusta y que te apasionaras más. Pero no sabes cuántas personas, yo creo que no nada más de Guadalajara, sino de hasta internacional, has ayudado muchísimo y me consta. Y qué bueno, qué bueno que soy parte, me da muchísimo gusto. Y la verdad, venía ahí pensando, me compré mi café, me acordé de ti y yo, ¡ay, hoy cumplimos, es mi aniversario! Nos cumplimos el aniversario. Y gracias a tu, que me llamó Rosy también, obviamente que ha estado de acuerdo como productora del programa. La verdad, no quería que pasaras a Percibido. Yo te quiero mucho, Luisa, y lo que sigue, y vámonos. Muchas gracias, Grecia, te mando un abrazo y de verdad que bueno, un gusto seguir en contacto contigo, no solo como productora e iniciadora de este proyecto, sino que como amiga. Así es que muchas gracias. Igual, te mando un abrazote fuerte al corazón, muchas bendiciones. ¡Saludos a todos! Muchas gracias, mi queridísima, queridísimisimisísima, Grecia Moya. Te mando un abrazo, espero que tengas el excelente día, espero que te sigas portando muy bien el día de hoy, y que sigas teniendo una vida muy sana, ¿eh? Créeme que sí, créeme que ya aprendí, ya aprendí. Te quiero mucho y te mando un abrazote y saludos a tu invitado y a todos en cabina. Muchísimas gracias, Grecia, un abrazo. Por aquí nos está llegando un mensaje de mi queridísima Gloria Frías, que también gracias a ella estamos aquí, si no fuera por ella, la verdad es que no podría ser este programa. Muchas felicidades al equipo de Nutrición y Vida por su aniversario, a Luisa por comprometerse para educarnos cada mañana a los hábitos saludables y nutrición. Un saludo de parte de Gloria Frías. Gracias, muchísimas gracias, Gloria, te mando un abrazo. La verdad es que también gracias a ti por creer en gente tan, híjole, en nosotros, ¿no? Y muchísimas gracias a todos los colaboradores, todo el santo año me han estado enseñando y para mí ha sido realmente como estar tomando clases, ¿no? Yo les decía después de que salí de la escuela, yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer para mantenerme actualizada? Y alguien me dijo, pues, la docencia, ¿no? Dar clases puede ser algo que te puede venir bien. Y yo decía, ¿qué voy a hacer enfrente de un grupo? Los voy a ahorcar con lo desesperada que soy, dije, no voy a poder. Y la verdad es que se necesita vocación para ser maestro, pero yo necesitaba buscar la manera de mantenerme actualizada porque en nutrición, pues, cada día hay algo nuevo, más de algo, muchas cosas nuevas diarias, y el radio para mí ha sido eso. Ha sido el tener que mantenerme leyendo, tener que mantenerme actualizada y gracias a pacientes como ustedes, que son realmente casos muy específicos y que no podemos estarles nomás dando el avión y sacando una hojita de un cajón, ¿no? Así es que muchas, 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 muchas gracias por estar aquí, por estarnos compartiendo sus experiencias y espero que a más de uno les cheque, les cheque y que a través de su experiencia se animen y que les quede claro que se puede, ¿no? Que se puede porque si bien no es fácil, me queda claro que no es fácil, sí es viable y sí pueden ser cambios permanentes y sostenibles, ¿no? Así es que muchas gracias a los dos, ya se nos está acabando el tiempo, Ceci Gartúa, de corazón, gracias, Carlos Román, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haberse dado el tiempo de compartirse con los radioescuchas. Gracias a ti. Bueno, nos dice por aquí Yasmín Castillo, dice que Dios la bendiga y sigan los triunfos, gracias por este año y por los que seguirán. Yasmín, qué gusto saludarte, también tú, otro de mis casos que me enseñó, así es que muchísimas gracias. Gracias también por acá a Orlando Barrón, muchísimas gracias por las flores, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haberme, híjole, acompañado todo este año, ¿no? De nada. Bueno, felicidades por el primer año al aire. Por el primer año al aire y la verdad es que debo decirles que parte de la información que viene todos los días a sus oídos viene de Orlando Barrón también. Muchas gracias, él me ayuda también todos los días, es que muchas gracias a todos, espero que tengan un excelente día y gracias a todos los que están detrás de este programa, Toño, César, el doctor Gilberto Priego, también que fue uno de mis grandes maestros y bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero gracias a todos que tengan un excelente día.